... Un partido en general con características diferentes en los tiempos. El primero muy aletargado, se beneficia tremendamente la visita. El equipo de la franja consigue un gol a los dos minutos, jugada preparada, que le resulta exitosa, pivoteo de Salazar, este cambio de trayectoria de Revaliate a los dos minutos, podía dar una sensación de que Municipal, con el ímpetu que lo celebran y todo, podía manejar mejor la ventaja que tenía. Pero no fue así. Se contentó por usar un término, fue retrocediendo líneas. El equipo de Lauris, sin tanta claridad, fue llegando como en esta Borges, que recién a los 26, 27 minutos estaba en contacto con la pelota. Finalmente la va a sacar Calderón. Hace un giro con izquierda y se veía venir el gol de Lauris y mucha claridad. Archimbó, de lo mejor en el Lauris, obliga a Eri Delgado a meter un manotazo con ambas manos. Y de ese tiro de esquina, el mismo Archimbó en un cabezazo que sale más, como si fuera una pivoteada. Y eso Reyes en segunda instancia tras un nuevo rebote de Eri Delgado, primero con derecha y luego con izquierda. A los 32 daba la igualdad y esa igualdad hacía que hubiese sido meritorio. El segundo tiempo entra Moreno y entra Álvarez en municipal para darle un poco más de movilidad, para darle un poquito más de claridad, un poquito más de atrevimiento, que es lo que no tenía el equipo de la franja. Y se consigue los primeros 15 o 20 minutos, pero inmediatamente viene el ingreso de Quintero primero, el flaco Rosel que había entrado en un momento de segundo punta con Borges y sobre todo de Cheput. Y los últimos 15 minutos básicamente es el Lauris quien domina. Al final esta de guarderas que le pega mal a la pelota. Terminan dándonos, Julio, un partido, creo que al final premio para ambos. Ambos necesitaban tres puntos, se llevaron uno cada uno.